En una nueva victoria del ejército venezolano, fueron incautados documentos y armas del grupo terrorista denominado Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. ¿Tú te vas a quedar aquí para toda la vez? Hay un plan y es como un juego. Y si a ti te matan, ¿qué hago yo? Cuando estas cosas pasan, uno sabe que van a llegar postales de Deni Grago. Y aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. ¡Suscríbete al canal!